Veamos el ejercicio 4 y 5 de los ejercicios que hemos traído para ustedes sobre la transformación de raíces dobles a raíces 5. Recuerden que son raíces dobles porque precisamente aparece una raíz dentro de otra raíz. ¿Cuál es el método? En los ejercicios anteriores, video 1 y video 2, que vimos ejercicio 1, 2 y 3, vimos la fórmula, la raíz de x más menos raíz de 2y es igual a raíz de a más menos raíz de b. Entonces, si esta x se puede descomponer en la suma de dos números y esta y, que es la raíz interior, se puede descomponer en el producto de esos dos mismos números. Si ocurre esto, entonces sería la raíz del primero, más o menos la raíz de 1, dependencia del signo que tenga la raíz. Aquí iría con menos y aquí iría con más, y aquí aparece menos y aquí aparece más. Este es más complicado que el primero, vamos a comenzar por el más simple. ¿Cómo transformamos la expresión? Recuerden, no hace falta esta raíz, que es la raíz que aparece al interior, transformarla en dos veces la raíz número. Por lo tanto, vamos a tomar la raíz de 140 y vamos siempre, como decimos, a escribirla, en el producto de 4 por un valor, de forma tal que nos dé 140. Vamos a dividir 140 entre 4, 14 entre 4 daría 3, daría 12, daría 2, 20 entre 4, daría 5 exacto. Es decir, sería 4 por 35, 4 por 35 nos daría 140. Llamo entonces, logrado descomponer el número 140 en la forma que quiero, 4 por 35. ¿Para qué? Para la forma 2 raíz del número, raíz de 4, exacta, que es 2, ya obtuve el 2 de la fórmula, y me quedaría entonces interior raíz de 35. Este raíz de 5 sería para mí la Y. Si vamos a transformarlo, me quedaría igual a raíz de 12 menos 2 raíz de 35. Y le vamos a obtener. Este 12 debe ser ¿quién? Este 12 es la X y debe ser la suma de dos números. Y el 35 es la Y que debe ser el producto de dos números. ¿Qué te buscamos? Dos números que sumado me den 12 y multiplicado me den 35. O sea, buscar dos números que sumado me den 12 y multiplicado me den 35. ¿Quién serían? El 7 y el 5. 7 más 5, 12. Y 7 por 5 daría 35. Por lo tanto, A sería 7 y B sería 5. Mi respuesta sería raíz de 15. Recuerden, raíz de A más menos raíz de B. En este caso, como es menos, sería menos raíz de B. ¿Quién es A? A sería el mayor. Sería 7 raíz de 7 menos raíz de B, que sería 5. Hemos logrado transformar esta raíz doble, donde aparece la raíz de 140, interior a la raíz, en la diferencia de dos raíces simples. Vamos al número 5, que es el más complicado de los dos. De igual forma que hicimos con el número 4, vamos a hacerlo con el número 5 y con todas las raíces que sean dobles. Escribimos raíz de 5.5 más, y esta raíz de 10, recuerden, debo transformarla de forma tal que me quede 2 raíz del número. Por lo tanto, comenzando, la raíz de 10, debo transformarla. ¿En quién? En la raíz, para que me salga un 2, debo tener un 4 aquí adentro. ¿4 por quién? Bueno, va a dar problema. 10 entre 4 no va a dejar. Pero yo podría decir que 10 entre 4, lo puedo escribir como 10 entre 4. Porque 4 por 10 sobre 4, si usted simplifica los 4, le daría 10. Es decir, este número lo puedo componer en el nuevo número por 10 sobre el número. ¿Por qué? Porque usted multiplica y divide por una cantidad y obtiene el nuevo número. Y aquí nos quedaría, raíz de 4 es 2. ¿Quién es 10 entre 4? Si usted divide 10 entre 4, esto le va a dar 2.5. Y esto es lo que hemos transformado. ¿Quién es 2.5? Sería para mí, mi Y. Entonces sería 2 raíz de 2.5. Si usted introduce el 2 dentro, haría 4. Y 4 por 2.5 le daría 10, que es la raíz que usted tiene. Repetimos. ¿Quién sería 5.5? Debe ser la suma de un número. Y 2.5 que es Y, el producto de dos números. Como es con más, entonces nos quedaría raíz de A más raíz de B. Vamos, dos números que sumados me den 5.5 y multiplicados me den 2.5. Sería el 5 más 0.5. 5 más 0.5 daría 5.5. Y 5 multiplicado por 0.5 me daría 2.5. Por lo tanto, A es 5 y B es 0.5. Ahora, no hemos terminado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transformar esa raíz de 0.5 en una raíz donde no aparezca, en este caso, la parte decimal. Aquí haría raíz de 5 más y esta que está aquí, vamos a transformarla. Vamos, aplicando propiedades de conocimiento. Raíz de 0.5. ¿Quién es 0.5? 0.5 no es más que un medio. Tengo raíz de un medio. La raíz de la fracción se puede descomponer en la raíz numeradora entre la raíz denominadora, por propiedad de las raíces. Raíz de 1 es exacta, que es 1 sobre raíz de 2. ¿Qué pasa cuando usted tiene la raíz en el denominador? Bueno, esa fracción no está racionalizada. Entonces, para racionalizarla, usted multiplica y divide por la misma raíz. Recuerda el proceso. Nos quedaría 1 por raíz de 2, daría raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2, daría raíz de 4. Pero la raíz de 4 es exacta, que es 2. Quiere decir, obtenemos raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, raíz de 0.5 no es más que raíz de 2, sobre 2. Y hemos logrado transformar esta raíz doble, donde aparecían precisamente dentro de un número decimal, en la suma de dos raíces. Raíz de 5 más raíz de 2 sobre 2.